Mar de chocolate, momentos peligrosos, bromas divertidas, cambios inesperados. Todo eso y mucho más te espera en el nuevo desafío de comida de chocolate mientras comida normal. ¿Puedo abrirlo primero? ¡Adelante! Fringles con tabasco, ¡qué delicioso! ¡Y picante! ¡Vaya, yo también quiero probarlo! ¡Cheos! Y lo principal es no exagerar con la salsa. ¡Y no es muy picante! ¡Delicioso! ¡Bien a tu turno! ¡Con mucho gusto! ¡Bringos de chocolate con salsa de chocolate! ¡Qué felicidad! ¿Qué? ¡Yo también quiero eso! ¡Pues es todo mío! ¡Delicioso está! ¡Bien! ¡Oye! ¡Mira! ¿Me invitas eso? ¡Por supuesto que no! ¡Vamos! ¡Tienes que compartir con tus amigos! ¡De lo contrario! ¡Me voy a ofender! ¡Y te haré una mala broma! ¿Qué? ¡Oye, Chelsea! ¡Eso está muy picante! ¡No! ¡Para nada! ¡Está increíblemente delicioso! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedo probar entonces? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Ya vas a ver! ¡Caerás en mi trampa! ¡No! ¡Oye! ¡Esto está muy picante! ¡Ah! Chelsea, ¿ya preparaste el extintor? ¡En ese caso la broma se saldrá de control! ¡Oye! ¡Me hiciste esa broma a propósito! ¡Toma todo ese chocolate! ¡Lo querías, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Brócoli! ¡Oh! ¡Brócoli no! ¡Chelsea, parece que estás de suerte! ¡Espero que no sea quemado! ¿Probamos? ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Es chocolate! ¡Yo también quiero eso! ¡En tus sueños! ¡Es todo mío! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Vamos! ¡No tengas celos! ¡Tú también tienes tu propio brócoli! ¡Fresco y saludable! ¡Pues la probaré! ¡Tal vez no sea tan malo! ¡No! ¡Es horrible! ¡Oye! ¿Me das un pedacito? ¡Claro que no! ¡Pues entonces haré un batido de brócoli! ¡Una bebida deliciosa, tonificante y refrescante! ¡Un par de minutos y el cóctel estará listo! ¡A Chelsi claramente no le gusta la idea! ¡Pero Diana se siente... ¡Energética! ¡Y muy alegre! ¡Oh, hombre! ¡Oh, vaya! ¡Parece que ahora va al gimnasio! ¡Increíble! ¡Me gusta tu estilo! ¡Oye, ¿puedo probar un sorbo? ¡No! ¡Es todo mío! ¡Bueno, está bien! ¡Yo tengo el mío! ¡Y es mucho más sabroso! ¡Oye, Chelsi! ¿No deberías comer tantos dulces? ¡Oh, no! ¡Qué terrible! ¡Te advertí! ¡Ahora te espera el gimnasio! ¡Guau! ¡Palomitas de maíz! Ahora me gustaría sentarme en el cine y ver una película genial ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Chelsi, leíste mi mente! ¡Es una gran idea! ¡Una fusión de palomitas de chocolate y una película buena! ¡Es increíble! ¡Ese es seguro! ¡Oh, no! ¡Apaga tu teléfono! ¡Estamos en un cine! ¿Hola? ¡Oye! ¡Estás molestando a la gente! ¡Nunca te voy a volver a llevar al cine! Aunque, ¿dices que tienes palomitas de chocolate? ¡Realmente deliciosos! ¡Me encantan las palomitas de chocolate! ¿Qué me perdí? ¡Espera! ¿Dónde están mis palomitas de maíz? ¡Ah, por qué? ¡Bingo! ¡Ajá! ¡Por supuesto que fuiste tú! Bueno, palomitas de maíz... ¡Serán mías ahora! ¡Guau, Chelsea! ¡No te enojes! ¡Te lo mereces! ¡Aquí tienes! ¿Quién apagó la luz? ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Pimientos picantes! ¡No tuviste suerte, querida! ¡Prepara un extintor! ¡Mmm! ¡Pimientos de chocolate! ¡Delicioso! ¡Mira el envidia! ¡Está fantástico! ¡Bingo! ¡Tengo una idea! ¿Qué se te ocurrió ahora? Debería hacer esto. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Espera un momento! Bueno. Ahora abrimos. ¡Ajá! ¡Aquí vamos! ¡What the fuck! ¡Tengo los de chocolate también! ¡Oh, no! Esto no es justo. Bueno, puedo hacerlo. Puedo manejarlo. ¡No, no puedo! ¡Está muy picante! ¡Ah! Bueno, te lo mereces. Soy fuerte y me los voy a comer todos. Toma esto, Chelsea, por reírte de mí. ¡Oye, cuidado! ¡No! ¿Abrimos? ¡Wow! ¡Una cámara increíble! Y yo tengo una de chocolate. Así que empezaré primera. Aquí vamos. ¡Qué deliciosa! ¡Me encanta el chocolate! ¿Quieres que te haga una foto? ¡Sí, hagámoslo! ¡Vaya qué tal flash! Deberías haberte puesto gafas de sol. ¡Oh, no! ¡Me quedé ciega! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Delicioso! Comería chocolate toda mi vida. ¡Puedo ver de nuevo! ¿Y dónde está mi cámara? ¡Ups! Pues entonces dame la tuya. Aquí tienes. Tengo una idea. Prepárate para una sesión de fotos. Haz tu rostro más sonriente. Un cuadro, una más. ¡Risa! Encantadora. Simplemente genial. Vaya. Necesito volver a mis sentidos. Y aquí están las fotos. ¿Quieres echar un vistazo? Oye, me dijiste que era una supermodelo. ¡Qué magníficas tomas, Chelsea! ¿Me enseñas a posar? Tenemos muchos desafíos aún más interesantes. Con tus personajes favoritos en nuestro canal. Así que suscríbete y quédate con nosotros.